Prótesis o Handicycles, todo vale a la hora de correr la carrera 10K de los héroes que se llevó a cabo este domingo en Bogotá. Un centenar de militares colombianos heridos y mutilados en combate corrieron junto a otras 5.000 personas en una carrera para recaudar fondos para uniformados lesionados y las familias de muertos en combate. Nada detuvo a los participantes que mostraron su voluntad por alcanzar la meta a cada paso.